Timo, 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 Timo. Pero tú, toda la tarde me estás diciendo, pero ven conmigo, ven conmigo. Pero es que ven conmigo, porque te tengo una sorpresa. ¿Verdad que me dijiste el día de ayer que estabas muy aburrido? Se va muy triste y muy aburrido porque no se me instala el Fortnite. ¿A qué quieres el Fortnite? Mejor ven a jugar el juego que yo te tengo hoy día. ¿Qué juego es? Te voy a poner esto y vas a subir rápidamente, ¿ok? Sube, ve y va para allá. ¡Farita! Voy contigo, no, espérame, espérate, voy contigo, voy contigo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ir al juego que te tengo preparado. Es un juego de preguntas y respuestas. ¿Pero es preguntas extremas? Preguntas extremas, extremalísticas. Ay, no, yo nunca he hecho eso, yo nunca he hecho extremas preguntas. ¿Nunca has hecho extremas preguntas? Pues ahorita las vas a ver, las vas a ver. ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! Pero espérate, espérate, que lo guardo aquí. Ahí está, guardadito aquí. ¡Chut! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Hola, Chuchu! ¡Oye, qué es todo esto! Mira, son... Son por... Aquí se podría decir que... Vendrían a ser etapas de retos. ¡Uy, un elefante! ¡Pero parecen trampas estas! ¡No, no son trampas! Mira, te voy a hacer una pre... Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿Y si la respondo? Y si la respondes bien, pues no haces lo que no. Y si la... ¿Y si la respondo mal? Igual. O sea, si la respondas bien o mal, vas a entrar ahí. ¡Oh! ¿Y esto es random y probablemente lo piden salgan diamantes? Así respondas bien o mal, tienes que pisarlo. Y si te salen buenas cosas, bien. Y si te salen malas cosas, mal. A ver, a ver, a ver. ¿Ok? Ok. ¡Lanza, lanza! La primera pregunta... A ver, la primera pregunta. Timo. ¿Tú crees que Timo y Morita se ponen a insultar o a decir cosas malas de otros youtubers? ¡Hola! ¿Te digo la verdad? ¡Ti! Nosotros nunca hemos dicho cosas feas de ningún youtuber. A nadie le decimos traicionero, traicionera, hermana falsa, ña 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 ña. A nadie le decimos esas cosas. O sea, siempre decimos cosas bonitas, pero a nosotros siempre nos dicen cosas malas. Así que yo no sé quién es el malo. Si nosotros o los que nos dicen cosas malas. Nosotros en ningún video hemos hecho eso, ¿verdad? En ningún video hemos hecho eso. ¡No, pero! ¡Noooo! No quiero acercarme. Se murió, Timo. Morita, mírame, mírame. Se murió con efeito retardado. Se murió. Se murió con efeito retardado. Ya moriste, Timo. ¿Viste? Te tocó algo malo. Hacerte la pregunta. Hacerte la pregunta. Hacerte la pregunta. Exactamente, pero te tocó otro malo. A ver, ahora aquí, ahora aquí. Ahora aquí. A ver, pasa, pasa. Tienes que pasar. Miren, 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 miren. Pasa, pasa. Espera, ya pasó, ya pasó. Aquí. ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Has oído eso? Ya sé. Vale, ya estoy, ya estoy. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Ok, a ver. Ok. ¿Este anterior la acerté? Sí, la acertaste. La hiciste muy bien. ¡Sí! Muy bien. Igual te lo dieron en los comentarios. Sí, sí, sí. Exactamente. Ah, acá en los comentarios digan la nota del 1 al 5 o del 1 al 10. Oh, sí, es cierto. Ustedes digan en los comentarios, chicos, del 1 al 5 si respondió bien, del 1, o sí, del 1 al 5 si respondió 5 es bueno, 1 es malo. ¡Sí! Ok. Ok. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Somos los únicos youtubers que han puesto en sus miniaturas o videos a otros youtubers? Uy, no, 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 de hecho, eso lo hacen todos los youtubers, incluso no solo con los youtubers, con las películas, con los famosos, con los muñecos, con todo, porque mira, hace poco salió la película de Sonic y yo subí un video de Sonic y a todos les encantó. Entonces eso no es malo, ¿verdad? No es malo, yo no sé por qué dicen que es malo. Es malo cuando uno lo usa para decirles cosas feas o algo así. Como cuando hicieron un video donde salía yo en la portada, o sea, en la miniatura, y decían que yo era una traicionera para ganar visitas. Ah, eso sí está mal, eso está muy mal, pero si lo hubieran puesto en la miniatura y luego hubieran dicho Morita, era una hermana bonita, era hermosa, eso sí, pero sí es para decir cosas de popó ño ño ño. Exacto, y ustedes pueden ver en mis videos que yo nunca hice o dije nada malo, pero bueno. Exacto. A ver, mira, por responder, y por responder muy bien, pero ¿sabes qué? Te amo, adiós. ¡No! ¿Pero qué haces? Timo, es que el reto era así, tenías que responder y luego te tenía que romper la madera ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? No te escucho, no te entiendo. Mati, no, ¿qué me quieres? Ay, se murió. Se murió. Ok. Dos rounds. Pero qué hace, pero qué hace, dos rounds y muridos, dos rounds y muridos. Ok. Que en los comentarios digan la calificación y la pregunta. Exactamente, denle uno al cinco, ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen? Cinco menos una mano. Ok. Esta va a ser, esta va a ser un poco más fácil. Se podrá decir. A ver. A ver, ponle. A ver, si ha pasado ya tanto tiempo, tú, imagínate tú haber tenido una pelea, entre comillas. Sí. Y si ya ha pasado tanto tiempo, va, y cada uno ha tomado su rumbo, ¿tú seguirías molestando o tratando de bajonear a esas personas cuando ya no ha pasado nada malo más? No, no, la verdad que no, yo creo que es muy, es muy feo, porque yo me acuerdo que cuando era más chiquitito, yo me hacía popó en los pantalones y cuando crecí ya no me hice popó, entonces aprendí a no hacerme popó, pero hay personas, hay personas que aunque pasen los años siempre andan diciendo cosas feas y nosotros nunca hemos dicho cosas feas y a nosotros sí nos dicen cosas, cosas feas. ¿Por qué rompes esto? Ay, porque estoy muy triste, me quedé una lágrima aquí y se me dio. Ah, muy triste, bueno, mira, te enseño, lo que va a pasar aquí es esto. Ajá. ¡Noo! Estabas tan cerca de caer aquí y poder vivir, pero te moriste, ¿por qué tienes que caer al lado? ¿Por qué tienes que caer al lado? Bueno, digan en los comentarios del 1 al 5, ¿qué les parece? Cinco bueno, uno malo Ok, pero diga la pregunta Pero diga la pregunta, pregunta uno Esto, pregunta dos, esto, pregunta tres Esto es la tres, ok Va, va, va ¿Qué es esto? Mira, esto de aquí Vendría a ser uno de los... ¿Pero por qué? ¿Por qué hay caballos? Nada más Oh, ellos hacen daño No te preocupes, tengo miedo ¿Seguro? Sí, sí, sí No, 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 mejor mira el piso Mira, mira el piso, pero ¿por qué mira el piso? ¿Qué pasó? ¿Por qué mira el piso? ¿Qué está pasando? No, 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 nada, nada malo Tú hablas ahí de la vida, de la sociabilidad ¿Y si me llevo esto de aquí? Bueno, sí Bueno, chicos, antes mientras que timo hace ahí sus tonterías Eh, no se olviden de dejar like Y suscribirse si aún no están suscritos Y bueno ¡Ya está! Recuerden poner cosas bonitas en los comentarios Porque en este canal no se permiten cosas feas Ya saben, en los comentarios ¿Qué te hiciste en el cuerpo, tú? Es que me puse fuerte porque voy a pelear contra esta gente fea Ok, va, mira Te voy Ok No, no te voy a dar nada Vale, vale, vale Y escúchame, vas a entrar Y tú con tus puños tienes ¡No! ¡Hala, hala, hala! Y te ayuda Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Si le dieras, fuese mejor Pero es que tú le pegas Me quitas el pegarle Míralo, míralo, míralo Se va a morir Se va a morir, se va a morir No le pego Ahí está Ya Deja de moverte, tú Ok Ok, mira Te voy a hacer una última pregunta Pero todavía no entres Bueno, tú entras por ahí arriba Ok, ok Ok, la última pregunta ¿Estás cansado de De que nos estén nombrando y molestando tanto Así casualmente De la vida? Sí Yo ya me cansé De que me estén diciendo siempre traicionero Y de que a todos los bebecitos Amiguitos Brositos Moritas Moritas Y pingüitos Nos están diciendo cosas feas Porque todos somos una familia entera Y en todos los canales vamos a reírnos Pero nadie vamos a decir más cosas feas desde hoy Exactamente Yo ya estoy cansada de que en los comentarios Me estén diciendo Pura traicionera Puro esto Y hay insultos hasta muy fuertes Por algo que ustedes quizás no sepan Y es El otro día ¿Qué pasó? Me dijeron Cara de popó Orines de De castor Y yo lloré Exactamente Y ustedes pueden ver en mis videos Que exactamente Yo nunca insulto a nadie Ni siquiera Me meto con nadie Y sí Puedo poner youtubers en mi miniatura Puedo poner youtubers en mi esto Pero eso hacen todos los youtubers Me está pegando ¡No! Me está pegando ¡Se reveló! Se reveló Espérate Yo lo mato Yo lo mato Dale, dale Vamos Vámonos Dijiste esto por aquí Y ustedes pueden ver eso Todos los youtubers Hacemos eso en algún momento Hasta con las películas Hasta con el esto Pero eso no quiere decir Que seamos malos Eso No se dejen por favor Inculcar cosas malas Yo se los digo en serio Esto a este video Nada más lo hago por eso Porque ya estoy cansada de que los comentarios Siempre vengan a insultar Y siempre vengan a insultar Si yo hubiese sido falsa o esto A estos canales No se dejen de que los que no se han ido a hacer Es para divertirnos Es para divertirnos Y para reírnos Exacto Y para ver Como yo ahora mismo Estoy a punto No se mueren No se mueren Se mueren Vamos Ala, no duró nada Increíble Timo murió en todas las pruebas Recuerden de responder en los comentarios La pregunta 1 La pregunta 2 Que cuánto de dan del 5 al 1 Recuerden que 5 es bueno O no es malo Así que Nos vemos hasta la próxima Timo Adiós Y también se viene un video muy bonito Adiós Adiós chicos